Música Cuando solo minutos me quede, es la vida que Dios me ha prestado. Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará alejado. Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará alejado. Cuando solo minutos me quede, es la vida que Dios me ha prestado. Música 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 Música